Mejor quisiera estar muerto Mejor quisiera estar muerto Que preso fue toda la vida En ese penal del puerto Puerto de Santa María Sentinela, sentinela No está ni una corpita Que pase la noche en vela Que pase la noche en vela ¿A dónde irá ese barquito Que cruza la marcelona Unos dicen que eres María Y otros que patar en cadena Unos dicen que eres María Y otros que patar en cadena ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No llega el puerto Y no llega el puerto Puerto de... Puerto de Santa María Sentinela, sentinela Busca ni una corpita Que pase la noche en vela Que pase la noche en vela ¿A dónde irá ¿A dónde irá ese barquito Que cruza la marcelona? ¿A dónde irá ese barquito Unos dicen que eres María Y otros que patar en cadena Unos dicen que eres María Y otros que patar en cadena ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Un puerto de vela Que viene de caer Que viene de caer Y por esa bahía Que viene de caer Y por esa bahía Y no llega el puerto Y no llega el puerto Puerto de... Puerto de Santa María Puerto de Santa María Muchas gracias Muchas gracias